Between Tech and Hypothalamus Artificial Intelligence Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real Presentan sus soluciones para Localización de los servicios de seguridad nacional Caso, Ciudad de Medellín El caso corresponde al modelo de localización de equipos para prestar servicios de seguridad nacional en la Ciudad de Medellín en el año 2004. Para los interesados en conocer más sobre este caso, se les invita a leer la sección 7.4 Optimización de planes maestros de equipamiento de seguridad territorial, del libro editado por Hypothalamus Artificial Intelligence, Ciudades y Regiones Inteligentes, Modelamiento Matemático Integrado de la Economía, la Gestión Pública y la Logística. La seguridad es un derecho fundamental de los seres humanos, por lo que tiene el carácter de un bien público, y por ello el acceso a la misma no puede estar sujeto a las reglas determinadas por un mercado. Se convierte entonces en el requisito mínimo para un ejercicio digno del derecho a la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe impulsar una política integral que garantice la construcción y consolidación de una red de abastecimiento de servicios de seguridad nacional, la cual debe desarrollarse bajo criterios técnico-económicos que garanticen eficiencia y costos logísticos eficientes. Por lo tanto, el Sistema de Servicios de Seguridad Nacional tiene como objetivo dotar a la ciudad-región y su área de influencia de la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo de actividades de control contra diferentes tipos de delincuentes. Los servicios de seguridad se prestan a través de los siguientes tipos de instalaciones. Estación de policía, EPO, y Centro de Atención Inmediata, CAI. La modelación de los servicios de seguridad se realiza integrada en un único modelo, considerando cada tipo de servicio de seguridad como un nivel de servicio. El plan maestro se desarrolla en tres fases. Recopilación de datos básicos. Plan estratégico de referencia y Plan táctico a corto barra diagonal medio plazo. Las características del Sistema de Seguridad de Medellín son Demanda Crímenes anuales en Medellín en 2004 Oferta Se requiere una comisaría por comuna. Un CAI puede ocuparse de un delito por día. Una comisaría de policía puede ocuparse de hasta cinco delitos al día y Implícitamente, se asume que cada instalación cuenta con los recursos adecuados para hacerlo. Costos Se supone que las comisarías o CAI tienen las mismas características, en términos de calidad, costo y capacidad. Para determinar las posibilidades de cobertura entre nodos de suministro, se asume una velocidad en motocicleta de 18.75 kilómetros por hora. A partir de lo anterior, se generan límites de cobertura, según el tipo de servicio de seguridad. Estudio de mínimo costo El objetivo de este estudio es la ubicación óptima de todos los servicios de seguridad nacional necesarios para satisfacer la cobertura del 100% de la demanda de cobertura de delitos existentes en 2004, tomando como referencia los servicios de seguridad construidos. Para realizar el análisis se requieren los siguientes casos. Ideal y 04 produce la solución de menor costo, sin límites en el tiempo de acceso, y Ideal y 04-5% tiene como objetivo ajustar la ubicación para organizar la demanda de acuerdo con el tiempo de acceso. Para ello, se incluye como restricción el coste mínimo obtenido en el caso Ideal y 04, más una tolerancia del 5% para las posibilidades de reoptimización en torno a la solución de coste mínimo. El resultado del ajuste implica Construcción de un CAI adicional y Se ha reducido el tiempo medio de acceso de 4,88 a 3,99 minutos. Los resultados del caso Ideal y 04-5% son considerados como la solución ideal de mínimo costo. Es ideal porque si bien es factible y de costo mínimo, no cumple con toda la normatividad que la Alcaldía de Medellín ha estipulado. El resultado del modelo de tiempo mínimo de acceso, ajustado al costo y a la cobertura total de la demanda, indica que los servicios de seguridad deben construirse en los nodos indicados en la tabla. La imagen muestra la cobertura de demanda de las estaciones de policía y CAIs. Los polígonos de colores indican el área cubierta por la unidad de servicio. Estudio. Costo versus tiempo de acceso. El objetivo es determinar la curva de pareto de costos de inversión versus tiempo de acceso, la cual proporciona información sobre la relación entre la calidad del servicio, basada en el tiempo de acceso, y el costo requerido para proveer dicha calidad, en condiciones de óptima toma de decisiones. La información sustenta la determinación del área de la curva en la que las autoridades desean operar, dividiendo los costos entre el costo social directo, el costo de acceso, aportado por la sociedad, y el costo de inversión asumido por el gobierno en nombre de la sociedad, que aporta impuestos para la construcción. Para obtener la curva de pareto, se realizaron las corridas indicadas en la tabla. La columna GAP está asociada con el error permitido en la ejecución del modelo matemático. Estudio. Costo versus límite de cobertura. El objetivo es determinar la curva de pareto de costos de inversión de eficiencia versus límite de cobertura, que proporciona información sobre la relación entre la calidad del servicio, en función del área de cobertura, y el costo requerido para proporcionar dicha calidad. El gráfico presenta la curva de eficiencia de los servicios de seguridad, instalaciones UBS. Tiempo medio. Estudio. Costo de las normas y reglamentos. Ubicación óptima para atender la demanda de la población existente en el año 2004, de acuerdo con la normativa propuesta. Cabe destacar la gran cantidad de inversión que se requeriría para cumplir con la normativa. Obviamente el tiempo de servicio tiende a cero. Los mapas resumen el plan táctico óptimo. Caso. Programación de patrullas policiales en San Francisco, California en 1989. ¿Qué hace el sistema? Programa el despliegue de patrullas policiales en San Francisco. ¿Cómo? Pronostica las necesidades horarias y Programa a los oficiales para maximizar la cobertura. Beneficio. Permitió un aumento del 25% en la disponibilidad de patrullas, lo que equivale a agregar 200 oficiales o ahorrar 11 millones de dólares por año. Los tiempos de respuesta se redujeron en un 20% y Los ingresos por multas de tráfico aumentaron en 3 millones de dólares al año. Al igual que Herbert Salmon, Hapotalamus Artificial Intelligence cree que El modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.